Rói, 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 tú no es así Rói, 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 tú no es así Se rincó en la guile, bucó en la lluvia Rói, 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 tú no es así Rói, 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 tú no es así Rói, 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 tú no es así Rói, 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 tú no es así Se rincó en la guile, bucó en la lluvia Rói, 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 tú no es así Rói, rói, tú no es así Rói, 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 tú no es así Rói, 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 tú no es así Rói, 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 tú no es así Rói, 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 tú no es así Rói, 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 Rói, 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 tú no es así